Hoy voy a tocar un tema que ya llevamos tiempo siendo víctimas de esto No sé si te ha pasado que de repente hay un fantasma cambiando el color de las balizas a favor de su equipo Y es lamentable, es muy lamentable porque comenzó siendo un fallo de conexión A mí me pasaba mucho, para ser sincero Pero hoy en día se ha convertido en la nueva forma de hacer trampa ya que es un fallo manipulable Hay que recordar que en los términos de servicio de nuestras cuentas existe una cláusula que dice que cuando el jugador explota un fallo a su favor para hacer trampa o perjudicar a otro jugador esa cuenta puede ser denunciada y puede ser baneada El día de hoy hago este video por dos objetivos El primero, que la comunidad se haga consciente de que este tipo de conducta es triste, lamentable y deshonesta Y el segundo objetivo, el más importante que el juego haga algo porque es su responsabilidad solucionar a tiempo este tipo de fallos antes que se convierta en lo que se ha convertido lamentablemente hoy La nueva forma de hacer trampa Bueno gente, si te gusta esta clase de contenido espero que te suscribas al canal me dejes tu opinión has sido víctima de esto Ok, te voy colocando en contexto yo no siempre capturo los gameplays es decir, yo a veces juego, juego por diversión Bueno, en esta oportunidad me salió un clan así que comencé a capturar de inmediatamente o sea, antes de capturar vi que eran las siglas de un clan y comencé a capturar Bueno, la cuestión es que este fallo ha pasado múltiples veces y yo, ejemplo, como jugador ya estoy cansado estoy verdaderamente cansado de que no sea solucionado por parte de Pixonic, ¿sí? Así que le pido a nuestros amigos de Pixonic que coloquen esto como algo de emergencia porque ya la gente lo está manipulando para sacar provecho Existe existe, como te digo la posibilidad de que las personas les pase sin ninguna mala intención y es cierto porque a mí me ha pasado ya no me está pasando últimamente sí, pero me ha pasado que me quedo en otra dimensión así que sí Ahora, ¿qué pasa? Este clan en particular este clan ya me lo he topado múltiples veces no sé si son los mismos jugadores pero me lo he topado múltiples veces jugando ellos en escuadrón y aplicando esta técnica entonces, cuando tú te consigues a un enemigo múltiples veces y múltiples veces le pasa eso es porque están haciendo ese estilo de trampa es muy sencillo simplemente tienes que sumar las veces y decir ya no es algo un accidente ya es algo que están haciendo con el objetivo de hacer trampa esto de cambiar las balizas siendo fantasma creo que lleva como dos actualizaciones o tres de verdad que al principio la gente supongo que no sabía que se podía manipular no te voy a explicar cómo se manipula eso para que te salga y convertirte en fantasma pero es de lógica que es un problema de conexión es triste es lamentable que el juego no lo solucione pero me parece a mí en lo particular que es algo deshonesto por parte de un clan ya de por sí que jugar en clan te da muchísima ventaja cuando te sale gente random yo tuve suerte en esta batalla y me salió también como que tres o cuatro de un mismo clan así que por eso fue que pudimos dar pelea hasta el final de verdad que me he topado este clan y múltiples veces están haciendo este tipo de trampas y es súper súper triste no tengo ningún tipo de hate en contra del clan pero si alguien de la comunidad de Brasil porque supuestamente este clan es de Brasil tiene contacto con este clan deberían de decirle a los líderes que expulsen a los jugadores tramposos porque yo ejemplo hoy los tomé como referencia ya que me ha pasado múltiples veces y te coloco un ejemplo porque no puedo culpar a todo el clan yo soy venezolano y lamentablemente muchísimos otros venezolanos se han ido del país a otros países a hacer mucho daño yo no puedo controlar eso pero ser venezolano hoy en día tiene un estigma porque lo asocian a cosas negativas entonces me parece que un jefe de clan o un dueño del clan si en verdad le importa la imagen de su clan debería de limpiar a los tramposos sacarlos y preocuparse por esa imagen que hay esa imagen del clan yo al menos fui criado de esa forma tu imagen como hombre tu imagen como ser humano es bastante importante por eso es que siempre trato de hacer las cosas lo mejor posible sé que somos humanos fallamos nos equivocamos pero también es de humanos rectificar a tiempo si entonces bueno yo acá estaba jugando con mi hangar super pay to win porque la cosa no está fácil el matchmaking está jodidamente desigual está jodidamente desigual pero yo lo estoy disfrutando porque he tenido batallas muy buenas yo disfruto jugar si aclaro también ese punto no disfruto perder o ganar me da igual de verdad tengo batallas buenísimas que ni siquiera subo al canal de 11 12 13 millones de daño contra clanes contra gente super chetada y yo lo que hago es disfrutar subo algunas simplemente pero bueno digamos que yo disfruto mucho es el juego y hoy en día sin los deones el juego es jugable 100% y te hablo de los escudos de los drones porque siempre la gente me dice pero si hay drones pinceladas si hay drones pero yo me refiero a los escudos y a esa ventaja enorme que te daban puntos de defensa 160 puntos de defensa no sé cuánta durabilidad ya ni me acuerdo qué tanta paja daño 70% si entonces es lamentable que esto se convierta en eso si ok fíjate vamos a llegar al punto donde comienzan a hacer trampa cuál es la trampa pinceladas ya saben manipulan la conexión de su celular de su pc de su ipad de lo que ustedes jueguen y se convierten en un fantasma yo sé porque le pregunté antes de hacer el video pregunté 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 en los bajos fondos de discord y me explicaron a detalle cómo se hacía yo me metí una partida y me puse a ver y es súper fácil hacer esa trampa así es tan fácil que el juego debería solucionarlo lo más pronto posible fíjate yo acá comienzo a sacar y comienzo a sacar acá comienzo a sacar y aquí es cuando comienza más o menos el problema allá hay alguien atrás al fondo que se llama zorro asterisco o algo así br que ya se quedó pegado si ya se quedó pegado ya hizo la trampita y está tratando de volver a la conexión para quedar en modo fantasma y con comenzar a cambiar el color de las balizas yo como te digo múltiples veces he tenido la sospecha yo digo joder cómo cambian las balizas si no hay nadie fíjate acá nos cambiaron la baliza ya comenzaron estos manes y ya sabiendo cómo se manipula todo esto sabiendo que lo están haciendo me he topado este clan como te digo y lo hace múltiples veces cuando va perdiendo entonces ya me di cuenta que es un problema más literal es un problema no solamente los hackers los tramposos sino también esta gente que busca hacer trampas fíjate cómo está cambiando la otra baliza ya y no hay nadie y lo están haciendo me vas a decir pinceladas pero eso me pasa sí sí yo sé qué pasa yo sé qué pasa pero aquí el punto es que lo están manipulando para hacer trampa obtener una victoria deshonesta y perjudicar al juego el juego tiene que hacer algo aquí el único responsable de solucionar esto es el juego pero como ya te dije mi opinión es que esto es totalmente deshonesto y yo como jefe de clan no permitiría a gente de este estilo déjame tu opinión qué piensas tú qué tiene que hacer el juego yo de verdad que no pierdo el tiempo hoy en día denunciando a tramposos pero hay tanta gente haciendo trampa todos los días que se vuelve un cansancio se vuelve un cansancio tratar de hacer contenido tratar de hacer cosas distintas sí de verdad que he visto he visto de todo he visto de todo he visto he visto hasta gente jugando en liga maestro y maestro más abajo con cuentas como la mía para tener videos teniendo tú sabes cuando bajas de liga a liga maestro a liga maestro ponte tú dos ya te sale gente de liga experto muy frecuentemente a mí me sale siendo campeón entonces de esa forma mágicamente hacen esos videos con robots super viejos y de este estilo yo por eso muestro siempre el nivel de los enemigos al final porque me gusta que ustedes se den cuenta contra quién entonces son tantas cosas que me estoy dando cuenta que suceden que bueno como no puedo opinar de más nada opino de esto que sí me afecta muchísimo me afecta muchísimo me parece algo negativo a la final fíjate nos pudimos cambiar el resultado en los últimos segundos pudimos cambiar ese resultado y pudimos darle la vuelta ahí está el amigo pegado el amigo zorro br ahí al final es triste es triste que la gente haga esto para simplemente tener ventaja y hacer trampa me despido gente vamos a ver yo activé el modo balicero ojo mira esta vaina me hice 13 balizas el otro panad se hizo 10 y 8 los del clan si no fuese sido un clan fuésemos perdidos sí porque sí y el último se fue al principio se fue cuando vio que había un clan se fue para su casa yo no lo culpo sí y este es el clan que está haciendo esta clase de manipulación como te digo me los he conseguido múltiples veces haciendo lo mismo y hay que hay que tener un stop hay que ver que eso daña la imagen de tu clan supuestamente es el Brasil ese clan no sé ahí están las cuentas de las cosas que tienen del nivel y si tienen meta fíjate tienen cosas meta este es el amigo fantasma de esta batalla tienen cosas fuertes ese titán pega muy muy fuerte aquí hay otro por acá y bueno simplemente hago este video para que Fricksonic por favor solucione esto antes que se vuelva peor peor sí peor peor de lo que estamos a mí me sucede lo del fantasma casi que de 10 batallas 5 o 6 me salen estos fantasmas gente haciendo trampa 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 y a veces me consigo el mismo y ya sé ay joder este man hace siempre lo mismo me los consigo porque es que siempre debe ser que juega al mismo momento que yo y me los consigo entonces es triste triste y lamentable me despido que la sigan pasando muy bien bye bye